... Pues una edición más de Coaching Gold Radio, con un programa que además a mí me gusta especialmente, que es con la bolsa al hombro, porque significa que vamos a hablar de viajar, de jugar, de torneos, de torneos por el mundo y torneos, en este caso, por España. Y me acompaña una persona que además siempre habla de ello y que siempre está ubicada en el mismo sitio, aunque no es su origen, eso ya lo ha contado más de una vez. Un gallego de adopción y un amigo personal, Javier de la Cerda. ¿Qué tal está esa? Muy bien, hermano Mariano, estupendamente. Aquí he estado y he estado deseando hablar contigo, que hace mucho tiempo que no nos vemos. No nos veíamos desde la feria, ¿verdad? Que estuvimos en la feria efectivamente y pudimos tomarnos un café, aunque estabas tú muy precipitado y yo iba con la familia, y con Fernando, con Fernando Sánchez Carvallar, que también le tenemos un aprecio mutuo. Sí, estaré con él dentro de 15 días en Avilés. Claro, con el cenor, ¿no? Que es otra de adentro. Exactamente. Pero bueno, aquí lo que a mí me gustaría hablar, y además tú me has hecho hacer un vídeo porque querías además que fuera mi voz, y es la primera vez que lo he hecho y además te ha gustado, así que... Sí, señor. Bueno, y los señores y señoras que acaban de entrar en el programa lo han oído antes y lo irán luego en la parada de patrocinios, es del séptimo circuito de Bolsenio Turismo de Galicia. Un excelente plantel de campos, un excelente plantel de regalos, una maravillosa situación de una final en el balinario de Mondariz, que por cierto conozco desde Crío, desde los 9-8 años, y tengo muchas ganas que me cuentes ¿qué es este torneo del séptimo torneo del circuito de turismo de Galicia? Senior, además, senior. Bueno, sí, pues hombre, es la séptima edición, es un torneo que entendería que está muy consolidado, es un torneo que los aficionados, los seniors de toda España, sobre todo porque se ha desarrollado en la zona norte, están deseando que empiece, llevamos, lleva el asunto, siete años organizándolo, este año, igual que el año pasado, nos ha tocado a nosotros, que estamos encantados, porque te digo una cosa, es que es fantástico vender Galicia, el producto gallego es que casi se vende solo. Se vende solo, sí. Hablar de Galicia y venir a Galicia a jugar al golf, que tenemos unos campos maravillosos, que tenemos una gastronomía, que no quiero mucho presumir mucho de ella, pero es espectacular. No hace falta, no hace falta, es decir, todo el mundo sabe que venir a Galicia es una gozada, y se lo van a pasar muy bien, y van a jugar al golf, pero mientras tanto se tienen que clasificar, Mariano. Bueno, a ver, sí, efectivamente, hablemos de eso. Hay que clasificarse una prueba primero, empieza la primera prueba en la semana que viene, ¿no? En el saler, joder, que tengo unas ganas de, no conozco el campo, joder, tengo unas ganas de, no puedo jugar, no me da tiempo, no te da tiempo. Lo estás organizando, pero, hombre, estoy encantado de que sea la primera sede del circuito, y bueno, acercar Galicia a Valencia, y en esa zona, con ese campazo, que es uno de los campos mejores de España, según varios rankings, y es una maravilla, con eso, han celebrado el campeonato de España, el Open de España, y mil competiciones, mil competiciones, mil competiciones. Entonces, estoy encantado de empezar ahí el día 13, y ahí estaremos, si Dios quiere. Oye, pues, a todos los oyentes, recordarles que el 13 de julio, en el saler, un campo que a mí me une también, en especial predirección, porque resulta que yo emprendí a jugar al golf ahí, me fui de vacaciones, y el paquete llevaba, un paquete de golf, y una magnífica profesora, que se llama Maricarmen Navarro, fue la que me enseñó ahí, me dio las primeras lecciones, y me enganché al golf, tras esos 15 días seguidos, de jugar al golf, o sea, aquellas dos semanas. Un campo espectacular. Y descubriste un deporte maravilloso, ¿no? Pues mira, ahora está vivo de ello, o sea que es una cosa sorprendente, y dejé todo atrás. Así que fíjate si ha cambiado la vida desde hace 20 años acá. Sí, 20 años, han pasado 20 años. Una cosa espectacular, ¿no? Pero bueno. Oye, pero no se quedan ahí solo las pruebas, tienes el 20 de julio, la semana siguiente, en Salamanca. En Zalapicos. En Zalapicos, un campo excepcional también. Un campo precioso, en un encinar, en una finca charra típica, con los encinar espectaculares. Y bueno, ahí estaremos el día 20 de julio, precisamente, ¿sí? Sí, es un campo muy bonito, además. Muy bonito y muy merecido. Y ya se salta después de eso a septiembre, porque evidentemente en agosto. Paramos, en agosto paramos, hay que descansar un poco, coger pilas y nos vamos hacia el norte. Nos vamos el día 5, estaremos en Zuasti, que es un campo también que le tengo un especial cariño. Es un campo que hay casi, pues te lo aconsejo de conocer más. La gente es encantadora. Aparte, el campo es un campo que año a año se va haciendo, como todos los campos normales. Pero vamos, como lo he visto crecer, año tras año es una maravilla. Este año, yo no sé, yo le preguntaba a Fernando, ¿qué habéis hecho en los lagos? El agua estaba transparente, pero vamos, impresionante. Y era como precioso, precioso. Y entonces, pues bueno, estaremos allí, ya te digo, el día 5. Y luego saltaremos a San Sebastián a Vasozaba, otro campazo. Otro campazo, sí. Ambos diseñados, esto por Chema Vasozaba. Es un pedazo de campo, la verdad, muy bonito y merece la pena ser jugado. Además, el día 7, o sea, Navarra y País Vasco, tienen dos días de diferencia. Sí, sí, ya estamos por allí, nos quedamos por allí, aprovecharemos también para disfrutar de esa zona de España, que es maravillosa. Y bueno, estamos en plenas fiestas, además, en San Sebastián, en Puerto Rico y a la Ciudad de Vala. O sea, que va a estar muy divertido y muy cómodo. Y luego ya en el final de, bueno, mediados, final de mes, 12 de septiembre en Sevilla, en Zaudín, que no lo conozco. Pues es un campo que está en Sevilla, en Tomares, es un campo nuevo, es un campo de 18 más nuevos que hay en Sevilla. Y yo tampoco lo conozco, lo conocen mi socio, Manuel González Alegre, y vamos ahí, nos van a recibir seguro con los brazos abiertos y la gente. Vamos, ya me están llamando mis amigos sevillanos. Para cuando hay que jugar. Exacto. Y por último, el RACE, un archiconocido campo, al cual yo he trabajado ahí incluso, y que tengo especial cariño también. Bueno, pero ahí sí que nos reciben en este circuito, ya se va haciendo muchos años en el RACE, y es, estamos en casa. Estamos en casa porque tanto Carlos como Nacho, pues hay una maravilla gente, y lo echan todo, vamos, ponen todo a nuestra disposición, y la verdad es una gozada. Y llenamos seguro. En las salidas, no podía, las pruebas las tenemos que, vamos a hacerlas todas a tiro, y máximo de 102 jugadores. 102, ¿no? Porque lo que se pretende es que, al acabar, pues hay una degustación de producto gallego, que también es un tema importante. Sí, yo lo he leído, porque el cartel es súper atractivo, ¿no? Primero, en estas pruebas solamente pueden jugar mayores de 50 años, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero hay opciones. Luego tenemos que hablar de la final paralela, de la final. Pero en estas primeras pruebas, solamente pueden jugar mayores de 50 años. Por cierto, ¿se sale de amarillas, o se sale de posición senior? Buena pregunta. Eso lo tiene que decir, porque hay una categoría también, es de master senior, que es una parte de 70. Entonces, eso es lo de decir, comité de competición en cada caso. Pero bueno, normalmente se sale de amarilla, ya no me gustaría salir de rojas, pero... Yo no salgo nunca de rojas, macho. O son otros campos de gol, desde esa... Sí, sí, macho. Bueno, te puedes ahorrar hasta 150 metros. Pero... Además, normalmente tienes la calle recta, bueno, en fin, no vamos a entrar en eso, porque ya sabes que esto es un tema un poco periodo. Yo no pillo nunca, no he pillado nunca un campo de senior, o sea, a mí, yo me pasé con 55, pero luego lo bajaron a 50, claro, ahora tengo 56. Y... A ti te toca, macho, salir de amarillas. Y siempre te toca salir de amarillas. Claro, claro. Bueno, echar una pachanguita, o como yo normalmente juego con mi mujer, pues me... me suelo mirar y poner detrás para ver dónde va la bola y tal. La visión es completamente, como tú sabes, diferente. Completamente, completamente. No hay árboles, incluso ya había un lago, ya no lo hay, porque aquí está adelante. Pero no vamos a entrar en ese tema, que es un poco delicado. Sí, tiene su aquel, efectivamente. Entremos en el realmente importante. 102 personas máximo, se va a llenar, pero vamos a... 104, 102, 104. Vamos a recordar que vayan, que acudan, que merece la pena. Incluso voy a recordar a todos los amigos que nos escuchan desde distintos países del mundo y que van a estar cerca, porque ya sabes que esto, más de la mitad de la audiencia es española, pero luego está repartido en un rosario de países que vienen mucho por aquí, ingleses, alemanes, colombianos, argentinos, estadounidenses, y que les gustará, estoy seguro, jugar ese torneo. No solamente porque es un campo magnífico, son campos estupendos, sino porque luego se va a comer muy bien, se va a degustar, mucho producto gallego, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a hacer una buena cata de producto gallego de calidad y que normalmente la gente sale muy satisfecha. Un tema importante también es el precio. El precio es, para jugar en estos campos, tenemos un precio máximo, que además la Asunta de Galicia no puede pasarse de ese precio, que son 30, que está muy bien. Tenemos un regalo de salida fenomenal, una toalla y un juego de Brassel, Brissom, y ya te digo, luego tenemos el hoyo 9, un picnic muy gallego, no lo voy a desvelar. Sí, eso es importante. Figura en la página web, señores, pueden ir a la página web, que ahora lo vamos a mencionar. Y luego la degustación con los caldos gallegos, blanco, tinto, salvarín, hueiros, espectacular. Y un Bermú gallego, que está buenísimo, que se llama Petrone, buenísimo, blanco y tinto. No lo había probado y lo probé muy recientemente, hace unos 10 días, que dio la casualidad que lo había, y me encantó. Me pareció muy, 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 muy bueno. Y soy muy aficionado al Bermú, ¿eh? Pues vayas donde vayas, en España te vas a encontrar en Bermú Petro, porque tiene un tirón espectacular. Y son solamente 30 euros por jugar. Sí, señor. Pero eso está tirado, macho, sale más barato incluso que, o sea, jugar el torneo sale más barato que coger el campo un día cualquiera por ahí y ponerse a jugar. ¿Cierto? Sí, pero bueno, esto es lo que queremos, es que jueguen este gran torneo y que luego que se clasifiquen y que vengan a Galicia. Lo que se trata es de enseñar las bondades que tenemos en Galicia. Con esta muestra, con este circuito y luego todo lo que le vamos a ir enseñando a la gente. ¿Cuántos se clasifican? ¿102, 104 también? No se clasifican los ganadores, el ganador de Scratch, el Handicap, el ganador Handicap, la mejor dama y el mejor master senior. O sea, cuatro por prueba más acompañantes que vendrán a la final. Vale, o sea... El derecho a abrir con acompañantes y los acompañantes podrán jugar una final para la vida. Que tienen los mismos premios, vamos, las mismas condiciones con premios diferenciados. Entonces, son diferenciados, pero los premios generales son... y los sorteos es para todo. Y va a haber un sorteo espectacular. Oye, pero yo, por ejemplo, no puedo ir a... Creo que a la prueba de raza puedo ir, pero las demás no. ¿Yo me puedo ir a Mondariz a jugar la final paralela? Sí, hombre, tenemos una oferta estupenda, ¿eh? Para tener la misma experiencia que si fueras... si hubieras clasificado. Y tenemos, son tres noches, en alojamiento y desayuno en Mondariz, en el baño de Mondariz, esto con dos green fish de los dos días de competición, son a dos días, lo hacemos a la vez, ya te digo. Y bueno, pues puedes disfrutar del balneario, luego vamos a tener una romería gallega de bienvenida y la cena, dos cenas y la cena, sobre todo la cena de entrada de premios. Y a un precio fenomenal, entiendo yo. ¿Qué precio es? ¿Puedo preguntártelo? Sí, hombre, sí, 360 euros por persona, iba incluido, y si es en habitación individual, sería 450. Bien. El tema es que, ya te digo, lo puedes ver en la página web, que se llama www.megustalgolfengalicia.es Me gusta el golfengalicia.es, es muy bonito el nombre, además, muy bien elegido. Pues muchas gracias. Ahí acertamos. Oye, entonces, ya cuenta conmigo, a la final paralela. Bueno, ya te lo había dicho que iba a ir, pero vamos, de todas maneras, cuenta conmigo y yo me voy a ir con mi hija y mi mujer. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Siempre se va viendo el video. Y por lo menos así disfrutamos en vivo y en directo. Y en el RACE, si Dios quiere, también estaré. Voy a ver si puedo estar en alguno más, porque me gustará charlar contigo. Pero de todas maneras, iremos a lo largo de todos estos programas, de todos estos días, si te parece, haciendo un pequeño programa, resumen, de cada torneo. Por ejemplo, la semana que viene, de unos 10, 15 minutillos, que me cuentes quién ha ganado, cómo ha ido todo, qué tal te ha parecido, tus impresiones, ¿te parece? Me parece estupendo. Y ahí ya lo hacemos en directo desde el Saler y estupendamente. Fenomenal. Hablaremos ahora de otra serie de cosas que figuran aquí y especialmente me interesa, como Galicia destino golf. Pero si te parece, damos una pequeña pausa para que escuchen los consejos, que son buenísimos. Y uno de ellos, además, es de este séptimo circuito de golf, señor de Galicia, con mi voz y con un pequeño vídeo muy claro y muy agradable de ver. Ok. Fenomenal. Volvemos nada en tres minutos. No se vayan. Cuídense. Chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia, junta de Galicia. Te acompañamos veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la unificación coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún en el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades Léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pues aquí de nuevo que además estábamos hablando de que yo tengo especial interés que me cuentes algo que me parece muy importante y tú también me lo marcabas cuando preparábamos un poco el programa antes de empezar que es el tema de Galicia Destino Golf Cuéntame qué es Galicia Destino Golf por favor Bueno pues Galicia Destino Golf es una asociación empresarial que aglutina pues a todo que tiene interés en el golf en Galicia es decir por supuesto los campos de golf pero también hoteles restaurantes bodegas esto empresas que se dedican a organizar torneos por ejemplo eventos y que nacimos en el 2010 en plena con las luces apagadas como sabes en este país con las luces apagadas pero con muchísima ilusión porque entendemos que bueno que Galicia sobre todo el tema de turismo internacional porque hombre yo creo que turismo nacional sí sabe lo que es Galicia pero turismo internacional aparte del tema del camino y aparte otros temas como puede ser gastronómico para el turismo de golf no es muy conocido es decir ya sabes que España es el número dos del mundo en turismo de golf después de Estados Unidos y es el número uno después esto para los jugadores europeos pero claro que España el sur la costa el sur la costa las islas Andalucía todo el levante etc entonces nosotros llevamos trabajando de la mano de la Junta de Galicia del turismo de Galicia para colaborando para tratar de traer turismo internacional y bueno por eso nacimos ya te digo en el año 2010 y seguimos vivos con pocos recursos pero con muchísima inclusión además me sorprende porque el torneo nació en ese momento esto nació en ese momento y estábamos en plena crisis había empezado y no solamente habéis sobrevivido sino que habéis crecido y que habéis sacado adelante cada vez más cosas sí hombre la verdad es que en Galicia ya te decía que se vende sola pero desde el punto de vista no es ningún destino de golf que es lo que queremos hacer como un destino de golf diferente que es lo que queremos transmitir y enseñar entonces ya te digo los empresarios que son los dueños de los campos de golf más hoteles restaurantes agencias de viajes que tenemos dos especializadas en golf también pues hombre nos hemos unido ya te digo con la administración para esta colaboración política privada y ahora estamos también pretendemos al clúster de turismo de Galicia que bueno que agrupa que agrupa todo el sector turístico estamos somos de pleno derecho fundadores del clúster y bueno vamos trabajando y así vamos también no solo hablando de nosotros mismos sino con otros sectores como puede ser el turismo rural como puede ser esto la asociación de hoteleros tenemos que ir todos de la mano para que todos juntos ven de Galicia no porque a ver quiero decir Andalucía tiene unas playas magníficas pero Galicia también el resto la costa española y las islas tienen también unas playas estupendas pero también lo tiene Galicia no sé yo recuerdo la playa de Cedeira por ejemplo una playa espectacular preciosa ahí tienes unos bichitos que se llaman Percedes que son una maravilla para los finalistas vamos a tener un detalle también con algún similar al Percedes vamos a tener una cosa muy divertida y para ser los finalistas del circuito y ya te digo Galicia se unió lo tenemos todo claro para atraer ya te digo aparte de turismo nacional lo que más nos cuesta es el turismo internacional internacionalizar el tema vamos años luz por detrás de Andalucía de Levante de las islas pero bueno queremos ir en esa senda incluso hay un proyecto que a mí me gusta que es lo de España Verde que sería Galicia Asturias Cantabria eso todos unidos son cuarenta y tantos campos que bueno que bueno estamos conectados por la 8 ya podemos irnos directamente sin salir a la carretera sino toda autovía o autopista hasta Irún con lo cual pues puede ser una cosa muy bonita pero hay que trabajarlo mucho y espero verlo espero verlo que empiecen a implicarse todas estas administraciones todos los los empresarios que se creen otras asociaciones como en Galicia y que entre todos podemos mover este tema no porque es que a ver Galicia tiene lo que tiene es decir que es una maravilla es una preciosidad tiene la historia tiene los paisajes tiene las playas pero es que tiene algo muy muy especial es que yo creo que en ningún sitio de España en ninguno se come tan barato un menú del día de tan buena calidad en cualquier sitio o en casi cualquier sitio algo que no ocurre en los demás y si ya subes a la gran cocina es que tienes hasta estrellas Michelin muy buenas muy prestigiosas y de muy buena calidad ¿no? Sí, sí la verdad es que sí hay un grupo de cocineros de allí que se llama el grupo 9 que entre todos ellos yo creo que son 4 o 5 estrellas Michelin lo que manejan ¿no? y bueno la verdad es que el producto la materia prima que tenemos aquí el producto es espectacular y así se trata normalmente como lo hacían las abuelas es espectacular la comida ya todo el mundo relaciona la vida con comer y con beber bien y con disfrutar y con descansar pero es que además cuando tienes sí dime 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 no 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 es que estoy ahora estoy enlazando con un producto que es autóctono de aquí que se llama pimientos de padrón pero que es de una zona y tiene denominación de origen que es de pimientos de ron y es una maravilla es decir esto es es una cosa lo que pasa es que pimientos de padrón en toda España se venden y son de Almería o son los pimientos auténticos además que tienen denominación de origen y los vamos vienen con nosotros de patrocinadores ah sí en el circuito sí que es una competitiva que se llama Pementos Carmucha de ya te digo que bien perdón de Albon y vamos a darnos un buenos buenos homenajes de pimientos de padrón aparte de muchas cosas que hoy no vamos a revelar no yo creo que a ir avanzando en próximos programas vas contando a mí la esencia bueno porque estamos todavía bien en tiempo pero por hacer un pequeño resumen a mí me ha parecido muy importante que se puedan jugar en unos campos tan buenos por 30 euros es un circuito muy barato muy bueno y muy bien acondicionado que haya tan buenos premios porque hay trofeos hay regalos hay bolsa cubre bolsas de palos hay de todos y luego encima hay un pequeño aperitivo a la mitad del torneo un aperitivo en condiciones a la mitad del torneo y un cóctel a coger fuerte que se llama y un cóctel al final ¿no? sí sí una degustación del producto gallego que grababa por albaliño por un mencía estupendo de la ribera sacra otro sitio espectacular que se está descubriendo que poca gente lo conoce y tenemos un buen campo de golf ahí al lado de monforte de lemos que por cierto la semana que viene se juega la prueba letras femenina yo creo que la segunda la segunda ya llevan cinco años organizando son los campeones se traen a las profesionales llevan cinco años trayéndose a la ribera sacra y la verdad este año no puedo jugar el program porque tengo otros compromisos y me caché sentiendo pero bueno pero me da mucha rabia pero no puedo estar pero ya te digo que que Galicia es que hay mucho que conocer es una gran desconocida tenemos unos sitios como decías tú unos paisajes los campos de golf están completamente integrados en el entorno tenemos unos campos por ahí espectaculares no ya sabes los más famosos no tenemos otros campos muy importantes hay un campo de Nueve y San Lugo que es una maravilla espectacular y tenemos unos campos Javier Montaliz que quieres que te contigo una preciosidad pero en el aeroclub de Vigo con unas vistas que hay sobre la Ría y cuando estás jugando es una cosa espectacular ese es el Ría de Vigo Ría de Vigo eso Ría de Vigo efectivamente y precisamente este fin de semana voy a jugar un torneo de los más importantes de Viajes a Bramar que además Viajes a Bramar está asociado a Galicia de Sinogol desde el inicio y se organiza es una agencia de viajes que hay en Vigo y que organiza entre otras cosas también el viaje bueno pues quedémonos con la esencia yo a mí me gustaría lo que te he dicho si te parece que hagamos una tira de programas y nos informes la semana que viene por ejemplo el día 13 de julio pues que cuando acabéis el torneo nos conectemos y charlemos un poco de qué es lo que ha pasado cómo ha ido todo las participaciones quién ha ganado que me seguro que claro ya lo sabremos eso es importante para todos cómo queda la situación cuál es el siguiente paso en la siguiente semana y recordando también en esos programas que existe una final paralela y que merece la pena ir a Galicia a jugarla yo creo que merece muchísimo la pena y además con los precios que tenéis más todavía ¿no? Sí, además se le va a tratar yo lo digo se le va a tratar muy bien la gente que repite la gente que viene repite no sé si algún año pero vuelve como decimos aquí como decimos aquí recunca ¿ah sí? bueno pero tú eres de Madrid pero esta es otra historia que ya contaremos que ya hemos contado yo llevo aquí 32 años no me han dado todavía actitud de gallego pero aquí no tengo mucho acento gallego algunos cuando voy a casa sí me lo notan pero aquí es acento de Madrid macho sí, un poco sí se lo tienes son cosas que pasan son cosas que pasan en fin que estoy encantado de hablar contigo de hablar de Galicia de hablar de este circuito y de sus campos y de las posibilidades que tenemos de la gente que venga y que me conozca y un tema que sí me gustaría hablar yo hoy no nos da tiempo pero todo el tema de termalismo porque somos una potencia nacional el tema de balnearios que bueno tenemos dos campos con balearios ahora mismo Aguasantas y Montaliz por supuesto pero también la provincia de Olense está resurgiendo con una cantidad de balnearios tenemos un campo de gol de 18 yos en Olense y tenemos unas termas aire libre bueno que es espectacular y si eso la gente todavía no conoce en el momento que pongan que lleguemos en el famoso AVE claro a ver si llega ya a ver si llega ya efectivamente a ver si llega ya oye parecía que la autopista no iba a llegar nunca y llegó y es una autopista espectacular así que el AVE llegará el AVE llegará y luego se meten con los políticos que están ahora en el poder que además el presidente es gallego porque hacen cosas y no sé qué y resulta que no ha puesto el AVE todavía a Galicia y no ha llegado y no lo ha puesto primero y ha puesto en otros sitios en vez de en Galicia pero bueno es lo que tenemos es lo que hay oye que dejémoslo aquí si te parece y hablemos de ese termalismo si quieres la semana que viene un poquito y vayamos contando y desvelando los misterios de Galicia muy conocidos pero que a veces se nos olvidan fíjate dos campos con balneario y con termas dentro de ellos ¿qué más se puede pedir? más descanso es imposible y más disfrute imposible también ¿no? o sea que puedes y si sales te puedes encontrar restaurantes alrededor bueno los hoteles también que te va a dar esta mañana muy buena pero bueno hay que ir a conocer en otros sitios en bodegas en la río ya sabe es una zona preciosa espectacular y luego el condado del Paraganta donde está donde está Mondariz que es impresionante si si yo ahí hasta pescaba en el río ese que hay en Mondariz hay unos en el TEA en el TEA efectivamente y se sigue sigue estando limpio sigue estando bonito se sigue pudiendo pescar espectacular si se ve cuando vas jugando al gol se ve a los pescadores compartimos aficiones si yo creo que ya saben ya saben que cuando quitamos bolas los tíos se arrachan sube saca la ducha bueno Javier ha sido un placer lo dicho nos emplazamos para la semana que viene el día 13 ya emplazamos a todos los señoras y señores que nos estén oyendo a oír ese programa que intentaré subirlo el día 14 porque no creo que dé tiempo a subirlo tan deprisa y que será un buen resumen de de esa primera prueba y disfruta aunque solo sea viéndolo del campo del sol que es una maravilla ¿vale? eso vale muchísimas gracias mañana por todo y a tu disposición señoras señores muchísimas gracias por haber estado tú Javier y les esperamos la semana que viene con otro programa y también mañana con un programa más de Coaching al Radio que espero que también les guste hasta mañana yo y Javier hasta la semana que viene cuídense chao chao cuídense cuídense chao chao marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia volvemos en tres minutos señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio